Certificios en BIM, conviértese en un experto en BIM, a un superprecio, vínculo en la descripción. Cuando Claloc y Quetzalcóatl, ingenieros civiles asociados, se reunieron a crear el Valle de Anágua. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Pablo Viadas, me da mucho gusto saludarlos. Y miren, hemos estado explorando la idea de que la cuenca del Valle de México no es natural. De alguna manera, una civilización antigua, quizá los teotihuacanos, fueron capaces de construir una serie de represas que crearon precisamente la cuenca del Valle de México. Y a este respecto, pues a mí me gustaría jugar con la idea de que allá en Clián, Tlapayán, se reúnen los dioses antiguos. Y bueno, Quetzalcóatl, imagínense ustedes a Quetzalcóatl con su gorro de piel de tigre, su barba blanca, ¿no? Muy sabio él, está observando que pues los pobres habitantes del Valle de México, pues padecen de sed, ¿sí? Y entonces, pues le menciona ahí al consejo directivo de la constructora, les dice, hombre, pues este, los pobres habitantes del Valle de México, pues sí, cuando hay lluvia, pues no la pasan mal, pero en los meses de estiaje padecen de hambre y padecen de sed. Bueno, el otro lado muy disgustado, Tlaloc, con sus pesados anteojos, ustedes conocen a Tlaloc, con sus pesados anteojos, de tanto ver planos y tanto hacer cálculos, está de mal humor, dice, hombre, aquí mis tlaloques trabajan y rompen cántaros y derramamos una enorme cantidad de agua sobre el Valle de México, ¿qué más quieres que haga? Pero, imagínense el otro lado de la mesa, ¿no? Para apaciguar la administradora, la contadora, ¿no? Tecusihuatlzin, ¿sí? La madre, Tecusihuatlzin. No se olviden la partícula tzin porque se molesta. Tecusihuatlzin, dice, no, 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 realmente, realmente sí, Tlaloc trabaja mucho, derrama las grandes cantidades de agua sobre la humanidad, pero ellos no son capaces de aprovechar esta enorme cantidad de agua que les queda. Bueno, en la cabecera de la mesa, Huehueteotl, el dios del fuego viejo, ¿no? Se ríe socarronamente, despreciando a los humanos, pero Quetzalcóatl, más sabio, más sabio, dice, bueno, es que hay que enseñarles a que puedan retener el agua para que, pues, puedan aprovecharla para regar sus sembradíos. Aquí la cuestión, pues, es de capacitación. Bueno, a mí me gusta jugar con esa idea, pero la verdad, en lo que es México, y miren que, pues, me ha tocado, pues, por el trabajo, viajar de un sitio a otro, el trabajo, pues, hay que ir a donde esté y hay que viajar, pues, ni modo. Y la mayor parte del territorio mexicano, pues, no está sobrado de recursos hídricos. Sí, cuando hay lluvias, puede haber inundaciones, pero, por lo normal, tenemos pocos ríos. Como sucede, miren, con la civilización china, pues, tiene dos ríos muy importantes, ¿sí?, que bajan del Himalaya con unas cantidades enormes de agua. Bueno, eso permite esta agua constante y permite el desarrollo de la civilización. Las civilizaciones, no se diga los sumerios, ¿no?, los babilonios y toda esta cultura del fértil creciente, ¿sí? Los egipcios, ¿sí?, tienen en el Nilo una bendición, y así podemos ir recorriendo a Europa, ¿no? Realmente, toda esta agua de deshielo de las montañas, pues, es la bendición para que se puedan desarrollar estos pueblos. Aquí en Mesoamérica, realmente, los ríos perennes, los ríos constantes, son muy pocos. Y, pues, bueno, las civilizaciones o su entorno tienen que luchar por abrirse a un paso. El Valle de México tiene la ventaja de tener esta cuenca, esta cuenca cerrada, que no permite la salida del agua más que por evaporación. Pero también ese puede ser el problema, que esta cuenca cerrada, pues, totalmente tenga este cuerpo, que por evaporación, pues, se vuelve en un agua pesada, salobre, ¿qué les voy a decir?, turbia, que no permite ni ser apta para consumo humano, ni para tampoco, pues, irrigar grandes palantillos, en fin, ya sea un problema y demás. Si esta cuenca fuera natural, el agua por escurrimiento se concentraría al centro, ¿sí?, entonces, ese sería el punto. Y aquí tenemos que los lagos tienen alturas diferentes. Miren, este es un estudio de los niveles comparativos de los lagos que se llevan a cabo en el siglo XIX. Ni siquiera estamos hablando de tiempos pretéritos, ¿no?, en el siglo XIX se lleva a cabo este estudio y la laguna de Zumpango está 250 metros arriba de lo que es el lago de Texcoco. O sea, está más arriba de lo que es la laguna de Chaltocán, de lo que es la laguna de San Cristóbal, de lo que es la laguna de Texcoco. A su vez, las lagunas en el sur del Valle de México, la de Chalco y la de Xochimilco, pues, también están arriba del nivel del lago de Texcoco. Esto ha cambiado, esto ha cambiado ahora, ¿sí?, sedimentación, excesiva civilización, urbanización descontrolada, desenfrenada, casi podríamos decir, pues, ha cambiado un poco los niveles, pero no demasiado, ¿sí? Bien, nosotros aseguramos que si esto fuera natural, el arrastre de la cementación, la fuerza de arrastre del agua, pues, ya hubiera vaciado milenios o siglos antes la laguna de Zumpango para colocarla, toda el agua en la laguna de Texcoco. No existía ninguna de estas lagunas, sino todo estaría concentrado en Texcoco. ¿A qué se debe que podamos tener estas diferencias? Miren, realmente, este Zumpango, que tiene 2.500 metros sobre el nivel del mar, en comparación a los 2.000, déjenme acercarme, 240 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? De 2.240 a 2.500, pues, tenemos más de 250 metros de altura, que hubiera sido suficiente para vaciar la laguna de Zumpango sobre la laguna de Texcoco, ¿sí? Igualmente, tienen diferentes niveles, son más altos los lagos en el sur de México. Ahora, actualmente ya no, sí, realmente esto ha cambiado mucho, pero en aquellos tiempos pretéritos no debieron haber existido las lagunas, sino toda esta agua, por el arrastre, la erosión normal del agua sobre los cauces, las hubieran vaciado y tendríamos este gran lago, el cual, pues, por la evaporación del tiempo de este aje, pues, el agua sería poco, realmente poco apta para consumo humano. Bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos asegurando? Bueno, que en algún momento una civilización como la teotihuacana, o incluso anterior, incluso anterior, pudo haber creado estas calzadas, estas calzadas, caminos, para retener el agua en cada una de estas cuencas, ¿sí? O sea, apresar el agua, por ejemplo, aquí en la zona de Zumpango, para que los habitantes, los habitantes de esa zona, pues, pudieran verdaderamente hacer chinampas, tener estos cultivos de alta producción, si las chinampas es prácticamente un cultivo hidropónico, ¿sí? Bueno, igualmente, desde Zumpango a Xaltocan, ¿sí? Bueno, la isla de Xaltocan, pues, estuvo habitada hace tiempos muy antiguos, y lo mismo por aquí, por Chiconautla, o lo que es la Laguna de San Cristóbal. Inclusive, nosotros tenemos por ahí una colaboración, donde mencionamos que Teotihuacán, pues, pudo haber tenido su propio lago, y su propio sistema de chinampas, muy cerca de donde está la zona de monumentos. Bueno, igualmente, en la parte sur del valle, existieron estos, estas presas diques, que, bueno, ustedes saben, también tenemos por ahí algo sobre los albarradones, que me parece que es un sistema de construcción excepcional, porque es tierra armada. O sea, como realmente, y podemos decirlo, no hay bestias de tiro en Mesoamérica, si sabes que los mesoamericanos no conocían la rueda. No, sí la conocían, hay juguetes con ruedas. Lo que pasa es que no es práctica, ¿sí? Aquí, en toda la zona de la orografía de México, pues, es muy difícil manejar carros con ruedas, ¿no? Tienen que hacerse grandes obras de ingeniería, grandes obras de caminos, para poder llevar a cabo, pues, los automóviles, ¿no? Que puedan viajar de un lado a otro, ¿sí? Realmente es más de caballos, poco de carros, y en aquellos tiempos, sin bestias de tiro, pues, no era tan práctico pensar en carretas. Bueno, también acarrear grandes cantidades de piedra desde las laderas de los cerros, todo eso, era poco práctico cuando podían llevarse elementos vegetales, entretejerse, ¿sí? Aquí hemos visto cómo se hacían las chinampas, apisonar tierra en medio y construir unos diques excelentes, bien asentados, pesados, que no se desbordaban y se deshacían tan fácilmente. El problema que tenemos con las represas es que los pasa por arriba el agua y los disuelve, ¿sí? O sea, el agua encima de una represa la disuelve. El agua encima de una chinampa, como es una tierra armada, entretejida con elementos vegetales, se sostiene mucho mejor que lo que puede ser una represa de materiales comprimidos, ¿sí? Ya tendría que ser más avanzado que eso el concreto, y eso ya también tiene otros problemas. Bueno, entonces realmente toda esta serie de albarradones o de represas construidas desde épocas muy antiguas es lo que permite que este valle pueda mantener este perfil. Miren, aquí tenemos un registro de lo que puede ser la altura de la laguna de Zompango hoy en día, que es 2,500 metros sobre el nivel del mar, contra lo que puede ser la laguna de Chaltocán, 2,250. De ahí, vean que aquí se ve el escalón, ¿no? Aquí está el escalón, miren. Esto que está aquí es la laguna, ¿sí? Esto está aquí, Zompango, ¿sí? De por aquí baja a lo que es Chaltocán, o la laguna de San Cristóbal, miren, por aquí viene así. Este es San Cristóbal, ¿no? Alcanzamos a leer. Parece que este es Chaltocán. Y, pues, tenemos el lago de Texcoco. O sea, estos son datos del sistema geográfico de control. Eso lo voy a mostrar. Bueno, entonces tenemos aquí el lago de Texcoco, ¿sí? Con 2,237 metros y la Ciudad de México con 2,240. Bueno, está casi a la par. O sea, realmente no se puede, no se puede volver a restaurar el lago de Texcoco porque no andaría la Ciudad de México, ¿sí? O sea, el control de la presa del lago Nabor Carrillo pues tiene que ser muy cuidadoso. Si se permite que se inunde mucho, pues, en una lluvia torrencial este vaso de captación, pues, puede inundar la Ciudad de México, ¿sí? Porque realmente la ciudad se está hundiendo muy rápidamente. Miren, hay sectores de la Ciudad de México que se hunden a una razón de 50 centímetros por año. La zona de Pantitlán, ¿sí? Realmente es muy grave el hundimiento en esa zona. Bien, entonces, si no es por este sistema de lagos escalonados, alguna vez hicimos por una colaboración, decíamos las lagunas colgantes. Bueno, pues, es que una cuelga encima de la otra, ¿no? Una está encima de la otra. Entonces, este sistema de lagunas colgantes, pues, es totalmente artificial. Pero ahora, vamos por partes. El que nosotros declaremos que antes de nuestra era, en el siglo I, o incluso antes de nuestra era, los habitantes del Valle de México eran capaces de construir represas, pues, eso es un poco aventurado, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son tus pruebas de que ellos eran capaces? Sí, los albarradones todavía por ahí están. Fueron reconstruidos en la época colonial basados precisamente en estas obras mesoamericanas. Y tenemos la historia de Cortés destrozándolos, etcétera, etcétera. Bueno, sí, existían estas represas de albarradones, pero en la época de la conquista, digamos, precortesiana, un poco antes de la conquista. Pero hablar de represas antes de nuestra era, es decir, 15 siglos antes, ¿a qué nos basamos? Mira, esta es la represa del Porrón, esta es la zona arqueológica de Tehuacón, Puebla. Y aquí los arqueólogos, esto es un artículo de arqueología mexicana, están haciendo una reconstrucción de cómo fue la represa del Porrón en Tehuacón, Puebla. Esta es la cortina, lo que queda aún de la cortina. Y en las investigaciones, pues se puede apreciar que esta represa tiene mil años de antigüedad, antes de nuestra era. O sea, fue construida hace tres mil años. Hace tres mil años, los habitantes de Tehuacón, Puebla, el Valle de Tehuacán, vecino del Valle de México, eran capaces de construir represas, acumular agua y hacer sectores de riego. Bueno, si eso fue hace tres mil años, pues hace dos mil, en pleno auge de la cultura teotihuacana, es perfectamente factible. Que si hiciera, claro, esta es una represa de rocas, no es de chinampas, ¿sí? Esta es una cortina de roca. Todavía podemos creer que no se ha evolucionado a las chinampas, pero sí a la idea de que hay que represar agua, ¿sí? En la teoría de la peregrinación, los mexicas hablan del cerro de Coatepec y hablan de que ahí represaron el agua, hicieron una Tenochtitlán antes de Tenochtitlán y tenían chinampas, tenían aves migratorias, tenían peces, vivían bastante bien hasta que sus sacerdotes les dijeron, no es aquí, aquí no es Tenochtitlán, Tenochtitlán es donde está el ombligo del mundo. Bueno, es otra historia muy, muy interesante. Bien, a este tenor, sí podríamos creer que Teotihuacán se le pudo haber llamado Tolán, porque era una ciudad que tenía cerca un lago, o estaba llena de tules, o tenía suficiente agua, como para tener un lago, peces y tules. Por eso de ahí el nombre de Teotihuacán como se le conoció primeramente como Tolán, antes de que las leyendas le llamaran el Teotihuacán, el lugar sagrado, etcétera, etcétera, en primeros, precisamente en la tierra de la peregrinación, pues se refieren cuando pasan los mexicas en su peregrinación, es hacia el Valle de México, encuentran este símbolo, para referirse, o los naturales se refieren a estos monumentos, ya abandonados en aquella época, como Tolán, el lugar de los tules. Bueno, no sé si en ese entonces todavía existiría precisamente este lugar de los tules, donde ahora está Teotihuacán. Bueno, aquí hay otro argumento. Realmente, realmente, el Valle de México no puede ser una serie de lagos escalonados de manera natural, porque este, miren, esto es lo que ocurre con las cuencas de los ríos, tienden a suavizarse. El agua en su camino erosiona, acarrea, sedimenta, si hay un orificio, algún desnivel, lo llena de arena. De otra manera, es una lima constantemente sobre la orografía para abrir el cauce del río y abrir paso hasta el nivel inferior, donde se acumula el agua, donde ya no puede ir hacia otro lado. Entonces, de esta manera, si ustedes ven este perfil y lo comparan con este perfil, bueno, es que este no tiene sentido. Debería ser un perfil suavizado de un río que acarrea o que transporta todo el agua del norte de la Valle de México hacia el centro, hacia la laguna de Texcoco, sin permitir la formación de otras lagunas en el camino, como puede ser este caso. Entonces, aquí tendríamos un río, un río de torre entera, como cualquiera de estos, como cualquiera de estos, como el río Guadalquilán, por ejemplo, que lleve el agua al lago de Texcoco, pero no existiría ni la laguna de Xaltocán ni la laguna de Zumbango y, bueno, en el sur tampoco ni la de Chalco ni la de Xochimilco. Esto es un trabajo artificial. Estos albarradones datan de tiempos realmente de inicio de nuestra era o incluso anteriores y fue lo que permitió que se desarrollara una población grande, una población numerosa que finalmente, pues, lograría crear esta maravillosa cultura que es la cultura teotihuacana. Bueno, por cierto, nosotros queremos invitarlos a nuestro curso de certificación para BIM. Imagínense ustedes que, bueno, las deidades, pues, ellos tenían disposición de subir sus datos a la nube, ¿no? De esta manera que Xalcualt podría saber cómo iban las obras en Chaltocán, cómo iban las obras en Zumpango, cómo iban las obras en Chalco o en Jico, ¿sí? Porque todos los datos los subían a la nube, igualmente todos los datos que recababa de las cuencas de captación o que podía después de ver las finanzas o Tecutsigualtsin, recuerden la partícula XIN, Tecutsigualtsin, bueno, todo esto, todos estos datos tenían las en la disposición porque ellos como entidades divinas pues tenían acceso a la nube. Bueno, nosotros tenemos internet, ¿no? Y también tenemos nuestra nube informática. Entonces, miren, en todas las obras, en todos los proyectos grandes y chicos, pues, siempre la información actualizada nos permite rápidamente trabajar sin errores. Nos permite trabajar sin errores porque eso de que a mí no me avisaron que acaban de hacer un cambio o a mí no me avisaron de tal cosa pues eso conduce retrasos y cuesta dinero, ¿sí? Entonces, la información actualizada es muy valiosa y el BIM Manager se encarga de mantener esta información al alcance de todos en su debido tiempo y con la debida actualización. Los invitamos a nuestro curso de BIM Manager que es la certificación de Autodex para este pues, perfil de profesionales que requieren para toda la organización de un proyecto de construcción. Pues bien, como siempre, como siempre, pues nosotros después yo me despido pues ofreciéndoles nuestros cursos que cuentan con toda la asesoría y el centro de soporte del personal técnico de la área alveada porque miren, aprender ingeniería, aprender BIM, aprender cálculo estructural, todo esto no es más cuestión de práctica, de práctica y de tener la asesoría de personal realmente capacitado que los puede ir llevando de la mano a través de todo este fascinante mundo de la ingeniería y el cálculo estructural. Pues bueno, como siempre, me despido deseándoles que tengan una buena salud estructural. ¡Gracias! ¡Gracias!